El 18 de agosto de 1973, Sally Hardesty, su hermano invalido Franklin, y sus amigos se enfrentaron a un extraño clan caníbal de predadores. La señorita Hardesty fue la única sobreviviente de aquella noche de terror. Murió en una clínica privada en 1977. Un solo miembro de la familia homicida vivió para ser juzgado. La acusación registró su nombre como W.E. Sawyer. Murió en la cámara de gases en 1988. El juzgado concluyó que cara de cuero presunto asesino no capturado, era de hecho una personalidad alterna de Sawyer, activada cuando se ponía una tosca máscara hecha con carne humana. Si en realidad no había ningún cara de cuero, Sally Hardesty puede al fin descansar en paz. Si realmente había un cara de cuero, sigue en libertad, y la llamada matanzas en Texas fue solo el principio.